Continúa el proceso de adjudicación de plazas para servicios de contrato docente 2017 para instituciones de educación básica especial, básica especial alternativa y educación técnica productiva para el nivel secundario en sus diversas áreas. Así lo dio a conocer el especialista de la UGEL Chincha, profesor Cristóbal Matos, quien garantizó la transparencia del proceso, saludando la disposición de los docentes quienes realizaron el proceso de manera ordenada en los niveles de inicial y primaria. Asimismo señaló que en los próximos días se publicará el cronograma para la segunda convocatoria. Efectivamente, un saludo para toda la comunidad educativa de la provincia de Chincha y en forma muy especial a todos los profesores que están postulando a una plaza por contrato para el 2017. En cumplimiento al cronograma establecido por el Ministerio de Educación, el día de hoy vamos a proceder a adjudicar las plazas de educación secundaria, de educación básica especial, de educación técnica productiva y educación básica alternativa. En ese orden ya la comisión ha establecido todos los mecanismos, está todo listo para dar inicio a este proceso, estamos a la espera del director. ¿Cuántas plazas en esta oportunidad existen? Bueno, en el caso de educación secundaria el número de plazas es en forma indistinta, toda vez que se maneja en función a las especialidades, a las áreas curriculares. Es decir, matemática, por ejemplo, tenemos algo de 15, 18, comunicación por allí, en otras, en CTA y menos, sí, el número de plazas difiere, difiere definitivamente en este tema. Bueno, el día de ayer se realizó la adjudicación de plazas para el nivel inicial y primaria, ¿no? Muchos docentes anuncian que había habido un cambio, ¿no? Había habido un incremento en las plazas y a muchos sorprendió esta medida. Sí, lo que sucede es que nosotros teníamos que hasta el último minuto del día anterior de la adjudicación, trabajar y tratar de poner todas las plazas posibles, porque de alguna manera si tenemos nosotros la documentación, por ejemplo, de algunos docentes que se han ido a otros ámbitos como especialistas, a otros ámbitos como directores designados, etc., hemos tenido que incorporar en la relación de plazas vacantes para contrato. Por eso es que ha habido una serie de cambios y modificaciones. Es más, también en el tema de las propuestas para renovación, también ha habido ciertos cambios, porque muchos directores han propuesto las renovaciones que no corresponden. En consecuencia, sí ha habido algunos cambios, pero se ha tratado de publicar la mayor cantidad, casi del 100%, prácticamente, de plazas, que hasta el día de ayer, hasta el día martes, o lunes, estuvieron consignados como plazas vacantes. ¿Se regresó con total normalidad, sin ningún problema? Sí, no ha habido ningún inconveniente. Los profesores de educación inicial y de educación primaria se han comportado a la altura de la situación. Hemos concluido en forma normal el proceso de adjudicación. Hemos atendido también las propuestas de las instituciones educativas por convenio. No ha habido ningún inconveniente el día de ayer. ¿Para cuándo ya se va a estabilizar el tema de los docentes para el buen inicio del año escolar? ¿Para cuándo ustedes garantizan que todos van a ser copados? Bueno, el inicio de las labores educativas en aulas está previsto por el Ministerio de Educación para el 13 de marzo. Nosotros estamos trabajando precisamente para garantizar el buen inicio del año escolar y que el 13 de marzo todas las instituciones educativas tengan su docente. ¿Va a haber una segunda etapa, tercera etapa? La segunda etapa posiblemente está en función a que si es que queda plazas vacantes para contratos desiertas en esta primera etapa, se convoca a una segunda etapa en forma inmediata. Es decir, apenas terminemos con esta segunda etapa, la comisión se reúne, establece nuevamente la relación de plazas que han quedado desiertas y se convoca a una segunda etapa. Bueno, entonces, continuando el día de hoy, específicamente vemos gran aglomeración de docentes en las afueras de la UG del Chincha. Sí, lo que sucede es que no pueden pasar todos al mismo tiempo por el tema del espacio y estamos en grupos. En el primer bloque hemos hecho que ingresen los profesores de matemática, de historia y geografía, de formación ciudadana y cívica, de personas, familia y relaciones humanas. Esas cuatro especialidades están en estos momentos acá. Terminamos con esas cuatro especialidades y luego entran los de comunicación, los de inglés, CTA y todos los que faltan. Profesor, por último, para todos los profesores que quieran un chance, digamos, de acuerdo a lo que usted dice, para esta segunda etapa, ¿para cuándo se van a publicar el cronograma? De inmediato, de inmediato, el día de mañana debemos estar trabajando en función, si han quedado plazas en inicial, cosa que no han quedado, en educación primaria tampoco han quedado, en educación secundaria puede que queden por ahí, por el tema de la especialidad. En consecuencia, la comisión se reúne inmediatamente, publica, obviamente, las plazas en la página de la UGEL y también en el portal. ¡Gracias!